En este mes, mi esposo y yo hemos podido tener la oportunidad de ir a diferentes lugares y compartir la palabra. Les traigo noticias. Estuvimos en Brasil, Colombia, yo en México la semana pasada. Y les cuento algo. Nuestro continente de Latinoamericana es... Estamos en un tiempo realmente de avivamiento. Y un avivamiento más grande que hemos vivido en la historia de nuestros países. Guatemala, Colombia, Brasil, Perú, Ecuador, Chile, Argentina. Estamos con unas iglesias todas grandes, influyentes, bendecidas, llenas de pasión y de personas. Pero yo que he estudiado un poco la historia de la iglesia cristiana. Sé que esto no va a seguir a menos que tú y yo levantamos una nueva generación que también ama y sirve a Dios. Si queremos que esto siga y que nuestros hijos sean mejores cristianos que nosotros, eso va a demandar de nosotros un nivel de intencionalidad muy, muy alto. Mi esposo tiene un dicho célebre que es éxito sin sucesor es un fracaso. Éxito sin sucesor es un fracaso. Y ahorita lo que estamos viviendo de alguna forma es un éxito. Estamos en iglesias que están creciendo, que están avanzando. Pero si no levantamos sucesores y yo no digo solamente por los pastores, cada uno de ustedes. Que si la gente de nosotros no levantamos sucesores, personas que van a seguir nuestras pisadas. Esto se va a acabar con nosotros, pero sé que eso no es el plan de Dios. Sé que el plan de Dios es que levantamos generación tras generación que ama y sirve a Dios. Quisiera que enfoquemos un momento en la palabra éxito. ¿Qué significa la palabra éxito para ti? ¿Cómo tú lo podrías definir en tu vida si llegaste al éxito? ¿Éxito para ti es manejar un auto de cierta marca? ¿Éxito para ti sería poder comprar tu casa? ¿Éxito sería tal vez llevar tu familia ya de viaje a Orlando? ¿Dónde para ti podrías decir éxito? ¿Éxito será para ti alcanzar cierto nivel de estudios? Y mira, aunque todas estas cosas son muy buenas y son bendiciones, estas son añadiduras. Porque éxito no debería poder medirse solamente en cosas materiales. Y de hecho creo que es un engaño cuando nosotros permitimos que otros quieran definir éxito por nosotros. Porque les digo, los que venden carros muy bonitos van a decir éxito es manejar este carro, ¿verdad? Los que venden cosas van a creer que pensemos éxito es comprar sus productos. Pero vamos hoy día a la palabra de Dios. Porque quien sabe que realmente es el éxito para nosotros, no debe ser una compañía que nos quiera vender algo. Debe ser el mismo manual de fabricante de aquel Creador que nos hizo a nosotros. Vamos en la palabra a tercero de Juan, capítulo 1, verso 4. No tengo yo mayor gozo que éste, el oír que mis hijos andan en la verdad. La palabra dice, no hay mayor gozo, no hay nada que nos va a llenar de más satisfacción que saber que nuestros hijos están andando en la verdad. Así que si esto es gozo verdadero, si esto es éxito verdadero, jamás deberíamos sacrificarlo en el altar de ese éxito efímero, de esas cosas materiales. Porque al final de nuestra vida lo que nos va a dar un sentir de satisfacción es ver que nuestros hijos están andando en la verdad. Ahora como familias cristianas lo que nos debería diferenciar de las familias del mundo no solamente es el hecho que tenemos planes el domingo por la mañana, debemos ser diferentes en muchas áreas, en la forma en que nos tratamos, la forma en que hablamos, la forma en que gastamos nuestras finanzas. Todo debe ser radicalmente diferente porque nuestra fe no es algo que practicamos tan solo el domingo, es algo que somos lunes al domingo. Es algo que debería afectar cada área de nuestra vida. Y les cuento esto porque veo en muchas personas que conozcan a Dios y se convierten en cristianos y comienzan a cambiar, muchas cosas en sus comportamientos externos como dejan de fumar, dejan de comer ciertas cosas o tomar ciertas sustancias o hacer muchas cosas. Luego, luego cuando avancen en su fe comienzan a cambiar y transformar mucho su mente. Pero me da pena decir que veo muchas personas aunque son cristianos de años, lo último que no han cambiado es la forma en que se portan en sus casas y la forma en que tratan a sus familias. Pero si hay algún área que tenemos que cambiar y tenemos que permitir que la palabra transforma, es la forma en que tratamos a nuestros seres más queridos. Ahí es donde la palabra debería penetrar y traer cambios verdaderos. Ahora, yo también tengo una creencia basada en la Biblia y es que yo creo que Dios no solamente escoge a personas. Y de hecho, si tú estás hoy día escuchando mi voz, es porque sí, Dios te ha escogido. Pero te quiero contar algo, Dios no solamente te ha escogido a ti, también ha escogido a tu familia y tu linaje. Como Él escogió a Abraham, Isaac, a Jacob, como escogió un día a un Isaí, David, Salomón, Reboam, como escogió a Loira, Eunice y Timoteo. Dios no solamente te escogió para levantarte, sino también para que enseñes a tus generaciones a amar a Dios. Y Él desea bendecir tus generaciones. Ahora, es interesante, pues voy a contar un poco mi testimonio. De hecho, yo creciendo pensé que no tenía testimonio. Yo crecí en una iglesia parecida a esta, una iglesia moderna, que ganaba siempre nuevas personas. Y cada cierto tiempo el pastor de esa iglesia daba la oportunidad que las personas nuevas dieran su testimonio. Y muchos hablaban, yo dejé las drogas y ahora soy un hijo de Dios, soy libre de sustancias. Otros decían, yo dejé la prostitución, ahora me estoy guardando para mi futuro cónyuge. Otros decían, yo vengo de generaciones de violencia doméstica y a partir de mi generación dejaremos esa maldición. Y así hablaban y todos eran muy buenos, muy poderosos, pero muy similares en el sentido que todos hablaban y testificaban de la gracia y misericordia de Dios. Al punto que yo pensé entonces, yo no tengo testimonio. Y crecí pensando, yo de qué puedo testificar si nunca he hecho estas cosas. Y luego un día Dios me dijo, aunque el testimonio de ellos testifique de mi gracia y misericordia, y está obvio, súper bien, tu testimonio testifica que mis promesas son verdad y mi fidelidad dure generaciones. Y yo sé que aquí hay de todo, pero nunca deja que nadie te haga pensar que tú no tienes testimonio. Porque si tú estás bien firme en las cosas de Dios, hay una historia detrás que te acompañó hasta este momento. Y la palabra dice, vamos a vencer al enemigo con la sangre de Jesús. Y la palabra de qué, nuestro testimonio. Tu testimonio es poderoso, cuénteselo a tus hijos. Que tus hijos sepan porque eres cristiano, que tu familia sepa que tal vez un día no estuviste como eres hoy. Pero no hay que avergonzarnos de donde venimos, hay que más bien saber, esto glorifica a Dios. Saber que Él me escogió, me sacó de ahí y me trajo donde está hoy, eso glorifica a Dios. Bueno, yo crecí en una familia que yo pensé que era muy normal, Pero ahora veo que en verdad era muy especial. Tenía dos padres que tenían un matrimonio realmente ejemplar. Tres hermanos, cuatro abuelos que también eran cristianos que amaban a Dios y oraban por nosotros. Varios bisabuelos que vivían cerca o lejos, pero sabían que siempre oraban por nosotros. Y nos dejaron muy bien marcado el camino. Dos de mis bisabuelos habían sido pastores muy conocidos en su época, en los años 50. Otra pareja de bisabuelos míos estuvieron casados por 76 años y casi baten el récord mundial del matrimonio más largo. Bueno, se quedaron al año y medio de batirlo. Pero crecí en un hogar donde veía mucha bendición, donde veía mucha longevidad. Y puedo testificar esa promesa en éxito que dice, si honras a tu padre y a tu madre tendrás larga vida, es verdad. Les puedo decir de que aquellas palabras sembradas con la boca, sí dan fruto con los años. Y veniendo de una familia, sí, aprendí muchos principios y pusimos muchos principios bíblicos en práctica. Que aunque son muy obvios para mí en la Biblia, muchas familias cristianas no la aplican. Y me da pena decirlo porque a veces aunque somos cristianos, como decía al comienzo, hay muchos más que piensan, bueno, cristianismo es lo que hago el domingo, pero no me afecta lunes a sábado, pero miren nuestra fe debería afectar cada parte de nuestra vida. Porque no es algo que hacemos, es lo que somos. Nuestra identidad debe estar arraigada en Cristo antes de cualquier otra cosa. Así que quisiera que me acompañen rápidamente para ver unos cuantos puntos. En verdad tengo dos, pero quisiera que estos dos puntos realmente los recibimos. Un principio que siempre poníamos en práctica y hasta el día de ello pongo en práctica con mis hijos, es la transferencia de bendición por fe. Quisiera que vean en sus Biblias, Hebreos capítulo 11, verso 20. Por la fe Isaac bendijo a Jacob y a Esaú, previendo lo que les esperaba en el futuro. Por la fe Isaac bendijo a Jacob. Qué interesante y les voy a dar un poco de contexto. Ustedes recuerdan los que han leído la Biblia, que Hebreos 11 es toda una lista de los grandes hombres y mujeres de la fe. Los predicadores muchas veces lo llamamos el salón de la fama de la fe. Ahí vamos a encontrar un Moisés que abrió el Mar Rojo. Ahí vamos a ver un Josué que vio caer las murallas de Jericó. Y grandes, grandes hazañas realmente. Y entre grandes hazañas de pronto encontramos a Isaac. ¿Cómo él llegó ahí por bendecir a sus hijos? ¿Qué? Y uno que es padre, ¿cuántos aquí son padres? Podemos testificar que a veces va a requerir de un súper gran, gigante fe para desatar bendición sobre ellos. Porque a veces vemos en ellos comportamientos tan negativos. O vemos circunstancias tan difíciles. O simplemente andamos tan, tan, tan cansados. Y mira hermanos, yo sé lo que es estar cansada. A veces siento que mis hijos se ponen de acuerdo a mantenerme despierta todas las noches. Tengo cuatro hijos. Es como si se juntaron y decir ya, yo tomo el lunes. El lunes me pongo a toser a la medianoche. Y otro ya. Yo el martes me pongo a vomitar a la medianoche. Yo el miércoles yo voy a tener un pesadillo a la medianoche. Y así traman. No sé si es verdad, pero así siento yo. Que tramaron para yo que no duerman nunca. Y yo digo, pero ¿para qué siempre se me enferman de noche? ¿Por qué no se me pueden enfermar de día? ¿Por qué de día no tus días? ¿Por qué de medio día no ponías a vomitar? ¿Por qué ahorita? Está bien. Los llevo de emergencias. Ya me conocen. Ya me pidan de eneina. Ya pase señora. Pase señora Carla. Ya, ya, ya. Ya me conocen mis hijos. Ya saben cómo nos llamamos. Ya sé lo que es estar cansada. Pero sé justamente por esto. Es un gran acto de fe. De dar bendición. Aun cuando tú y yo no sentimos hacerlo. Y aquí vemos un papá. Que tal vez no sentía hacerlo. Que estaba cansado. Estaba muriendo. Pero aún así. Él tomó tiempo en desatar bendición sobre sus hijos. Y mira, si hay un lugar donde nuestras palabras van a pesar es en nuestra casa. Y si alguna persona que va a recibir nuestras palabras como la verdad sobre su vida son nuestros hijos. Así que tenemos que cuidar mucho lo que les decimos. La palabra dice que el poder de la vida y la muerte están en nuestra lengua. Sabiendo eso, hay que tener mucho cuidado en no desatar muerte. Porque lo más fácil cuando ellos traen algo negativo es desatar algo negativo. Lo más fácil es cuando nos traen una mala nota decir, pero qué bruto eres. Qué burro eres. Pero Dios no nos llama a ver ni a hablar las cosas que son, sino las cosas que queremos ver. Si traen una mala nota, hay que separar identidad de comportamiento y decir, ¿Por qué trajiste esta nota si tú eres un niño inteligente? ¿Por qué te portaste así, hijo? ¿Por qué te portaste tan mal si tú eres un buen chico? Hay que siempre sellar su identidad y hablar bendición, aun cuando ellos no están bien. Ahora, ¿qué es esto de transferir bendición? Hablo no solamente de hablar bien y hablar positivo, aunque esto es parte. También hay un momento que hay que escoger en el día, sea la mañana o la noche, en que de forma intencional ponemos la cabeza, nuestra mano sobre su cabeza y desatamos promesas de Dios. Eso lo hacía mi papá antes de ir al colegio. Nos ponía en fila y nos bendecía y luego subimos a su auto y él nos llevaba. Y yo me acuerdo, a veces el colegio para todo niño es difícil. Siempre hay alguien que nos bulea, que nos ponen chapas, que nos digan cosas. Pero yo me acuerdo, a las mañanas que mi papá me bendecía, me paraba más alto. Entraba al colegio diciéndome, ¿qué me importa que me digan ustedes? Mi papá ya me bendijo. No me importa qué chapa me ponen, mi papá ya me dijo que yo soy bendecida, que yo soy inteligente. Y esto es importante porque en el colegio sí les van a decir cosas feas, porque a todo niño les dicen cosas feas. Sí van a pasar cosas difíciles, pero si salen con la bendición de sus padres, de su madre o de su padre, ellos ya van a salir sellados. Andrea, ven por favor. Quisiera un poco enseñar cómo es esto. Yo lo hago, yo escogí para mí, ustedes pueden escoger la hora que desean, porque la Biblia no especifica. Yo escogí la hora que para mí es más fácil antes de dormir. Oro por ellos y luego los bendigo. Y es algo sencillo, algo como esto. Y miren, lo gracioso es que mis hijos aman esto. Cuando yo lo pensaba hacer y lo bonificaba hacer, los judíos lo hacen todos los sábados al querer sol sobre el sábado, pero yo dije, bueno, también una vez por semana. Luego me dicen, ¿y el domingo me puedes bendecir? Y el lunes también, ¿me puedes bendecir? Y me di cuenta que el corazón del hijo anhela de la bendición de sus padres. Y cuando no lo hago, mis hijos me lo reclaman. Así que cada noche que estoy en mi casa para echarlos a dormir, yo los bendigo. Te bendigo con salud, que jamás tendrás dolor crónico ni enfermedad crónica. Bendigo tu entrar y tu salir. Bendigo tu mente, que seas inteligente y entiendas todo lo que están enseñando en el colegio. Yo declaro que un día te caserás con un buen hombre. Ese matrimonio durará toda la vida. Tendrás muchos hijos y descendientes y todos ellos servirán al Señor. Declaro que nunca lucharás ni nunca te faltará nada bueno en el nombre de Jesús. Amén. Hay muchas promesas en la Biblia y cualquiera de ellas sirve para bendecir nuestros hijos. Es de prosperidad, yo lo rescato de proverbios. Hay un proverbio que dice, he sido joven, ahora soy viejo, pero nunca he visto los hijos de los justos abandonados, ni bendigando pan, así que declaro sobre ellos que ellos jamás les faltará pan ni nada bueno. Y mire, la promesa es interesante, no dice que tú y yo van a faltar, dice no que sus hijos en los núcleos van a faltar. Así que a veces pasaremos por cosas, declararemos que nuestros hijos no tendrán que tener las mismas luchas que nosotros. Y así cada promesa de salud, de relaciones, de inteligencia, pueden ser, también declarar que sean cabeza y no cola. Todo esto podemos declarar y no tiene que ser largo. Mira, lo he hecho en menos de un minuto, pero esto va sellando su corazón. En la Biblia podemos ver muchos ejemplos de eso. Pero quisiera resaltar un par de ejemplos que tal vez, aunque sé que conoces estos versículos, tal vez no lo viste de esta forma antes. En Génesis capítulo 1, verso 27 a 28, en la Reina Valeria dice, Y creó Dios al hombre, a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificados, multiplicados tienen la tierra. ¿Qué fue lo primero que hizo Dios después de crear el hombre y la mujer? ¿Poner el nombre? No. ¿Poner reglas? Ay, este árbol es que no puedes comer. No. Lo primero que hizo Dios, antes de nada, sus hijos, fue bendecirlos. A veces pensamos que hay cosas más importantes y seguramente, claro, darles alimento, darles ropa, asegurar que están bañados. Todas estas son necesidades, pero yo también abogo y creo que la bendición también es una necesidad para el hijo. Y el hijo o la hija que crece, si la bendición de sus padres es como si creciera con una gran necesidad que nunca fue suplida. Así que los quiero desafiar, que toman el tiempo de bendecir a sus hijos. Y lo lindo de esto es que lo pueden hacer a cualquier edad. Desde el vientre puedes poner la mano sobre el vientre de tu esposa o si es tu vientre, tu vientre y bendecir a ese bebé. Y si son adultos ya lejos de casa, puedes llamarlos y decir, hijo, hoy día te bendigo. De hecho, si tienes hijos grandes, si tienes hijos que viven lejos, les quiero dejar una tarea. Bueno, como noten, también soy maestra y les quiero dejar una pequeña tarea. ¿Me dejan? Saliendo de aquí, manda su mensaje a tus hijos que están lejos. Mira, hijo, hoy día te bendigo. Que todo lo que tu mano encuentra hacer esta semana, que florezca. Que seas cabeza y no cola en tus estudios o en tu trabajo. Y si los tienes pequeños en casa, esta noche antes de acostarlos, bendígalos. Piensa, ¿cuál sería la promesa bíblica que más necesita en este momento y desata esta bendición? Y sí, requiere fe. Para eso Jacob está en la lista. Porque sí requiere fe, desatar bendición y creer que nuestras palabras tienen poder. Pero déjame decirles, sí tienen poder. ¿Cuántas veces nosotros, como ya adultos, recordamos una palabra hiriente de nuestros padres? Que una vez dijeron una cosa y nunca nos olvidamos de esa herida. Ya como padres cristianos vamos a hacerlo al inverso, al revés. Vamos a desatar cosas positivas, promesas y bendiciones que más bien nos van marcando para bien. Que van guiando su camino. Amén. ¿Qué más podemos hacer para marcar a nuestros hijos para Dios? Para guiarlos en el buen camino. Podemos también formar una cultura familiar de fe. Una cultura familiar de fe. Ahora, ¿qué es una cultura? Una cultura es un conjunto de modos de vivir, costumbres, conocimientos e historia compartida de un grupo social. Toda familia, tu familia, mi familia, tiene su propia cultura y cada hogar es un pequeño centro cultural donde uno aprende el idioma, las costumbres, las recetas familiares, los valores y hasta la cosmovisión familiar. Y lo que pretendo con esta corta charla es que seas consciente de tu cultura familiar y la moldeas de forma intencional. Porque les digo algo, allá afuera hay muchos poderes en el mundo que sí son muy intencionales en tratar de enseñar a nuestros hijos sus antivalores. A través del internet, programas de televisión, la música, ellos sí quieren enseñar sus antivalores a nuestros hijos. Y si tú y yo no somos intencionales en compartir y impartir nuestros valores y principios a ellos, les digo que sí el mundo va a ser muy intencional en compartir sus principios con ellos. Así que nosotros tenemos que ser claros desde pequeños, intencionales en compartir principios, en hablar qué es correcto y qué no es correcto, cuáles son las reglas de la casa, qué es aceptable y qué no es aceptable hacer y decir. Como familia tenemos que establecer cuáles van a ser nuestros valores. Y una vez hecho esto, ver forma de una y otra vez reforzar esto a través de historias, a través de cuentos, a través de leerles la palabra. Ahora, una forma de hacer esto también es con las historias. Uno ve por ejemplo en el mundo cómo ellos compartan sus valores, usen muchas veces el arte, usen su música y usen programas de televisión. Así que nosotros también que usemos historias, cuáles son tus hijos una historia tuya, de cómo hiciste o bien o mal algo en tu niñez. Y así tus hijos se conectan contigo y también se conectan con los valores de la casa. Hay una familia en la Biblia que fue un ejemplo increíble de una subcultura, de una familia que fue totalmente en contra de una cultura que estaba muy corrompida. Y esta historia la encontramos en Jeremías 35. Voy a saltar algunos versículos. Vamos a leer verso 2 y de ahí saltar más abajo. Ve al asentamiento donde habitan las familias de los recabitas, e invítalos al templo del Señor. Llévalos a una de las habitaciones interiores y ofréceles algo de vino. Bajamos al verso 6. Pero no aceptaron, no dijeron, no bebemos vino porque nuestro antepasado, Jonadab, hijo de Recap, nos ordenó, nunca beban vino ni ustedes ni sus descendientes. Tampoco edifiquen casas ni planten cultivos ni viñedos, sino que siempre vivan en carpas. Si ustedes obedecen estos mandamientos, vivirán largas y buenas vidas en la tierra. Así que le hemos obedecido en todas estas cosas. Nunca hemos bebido vino hasta el día de hoy, ni tampoco nuestras esposas ni nuestros hijos ni nuestras hijas. No hemos construido casas ni hemos sido dueños de viñedos o granjas ni sembramos campos. Hemos vivido en carpas y hemos obedecido por completo los mandamientos de Jonadab, nuestro antepasado. Aquí veo varias cosas. Y primero quisiera dar un pequeño de contexto, un poco de contexto sobre este pasaje. Si ustedes recuerdan, Jeremías fue un profeta en una época en que Israel y Judá estaban totalmente lejos de Dios. Estaban a punto de ser invadidos por un ejército extranjero porque Dios mismo ya se rindió. Y él dijo, ustedes se han dado la espalda a mí. En el mismo templo ya no persiguen servicios a Dios, sino tenían su poste de Asterai. Y aún los mismos sacerdotes ya no servían a Dios. Dios estaba cansado, pero Dios quería dejarnos aquí un mensaje. Y en medio de esta época tan oscura y de una cultura totalmente lejos de Dios, había una familia que por completo con hijas e hijos y nietos y nueras, todos sirviendo a Dios. Y les dejo un ejemplo de que aún en tiempos difíciles, aún cuando allá afuera en el mundo las cosas son muy negativas, tú y yo podemos crear una subcultura en nuestra casa que se honra y glorifica a Dios. ¿Cómo lo hacemos? Lo primero que veo en ellos es que en una época antes de apellidos, ellos ya tenían una identidad familiar y se autodominaban recavitas. Y tener una identidad familiar es muy importante en esto. Porque si tú quieres compartir valores a tus hijos, ellos se tienen que identificar contigo. Porque si no, si más se identifican con sus amigos en el colegio, entonces ellos serán quienes pueden dar sus valores. Y los chicos van a seguir la lista de valores al grupo social donde ellos sienten que pertenecen. Eso sobre todo es verdad con los adolescentes. Los adolescentes tienen dos grandes necesidades. Uno es de identidad y uno es de un sentir de pertenecer. Si tu hijo adolescente siente que no pertenece en tu casa, por más que ustedes son buenos cristianos, ellos van a dar la espalda y seguir al grupo donde sí sienten que pertenecen. Ahora, ¿eso qué significa? Significa que aún en broma tú y yo nunca podemos decir, ah, ella es la oveja negra, él es el hijo pródigo. Aún cuando ellos se portan mal y aún cuando no están muy bien, siempre tenemos que estar reforzando. Tú eres parte de nosotros, tú eres un García, tú eres una cabrera y nosotros somos íntegros y honestos. Cuando los incluimos, las cosas cambian. Ahora, esta estrategia es interesante porque la estrategia normal, ¿cuál es? Hijo, si tú fumas drogas alguna vez, te voy a desheredar y tú te vas a morir. ¿Sí o no? Si tengas sexo con tu novio, te vas a morir de enfermedades. La estrategia normal es prohibir y maldecir y excluir. Yo propongo al revés. Mi papá nunca me prohibió que haga drogas y nunca los probé. ¿Qué me dijo? No, las drogas. Nosotros los Strombik no hacemos drogas, no fumamos drogas. Somos los Strombik. Entonces, en vez de prohibirme, me invitó a formar parte del club exclusivo de la familia. Y eso es lo que tenemos que hacer. En vez de prohibir ciertas cosas, decirlo, hay otra gente que haga estas cosas, pero nosotros no lo hacemos porque nosotros somos otra cosa. En vez de excluirlos, desheredarlos, los invitamos a formar parte del club exclusivo de la familia y los valores que tenemos. Porque ustedes conocen aquí el refrán, basta que lo prohibas para que le provoca. Yo me acuerdo que inclusive mi papá me dijo una vez, Carla, si quieres fumar un cigarrillo, yo te, dime, vamos a la farmacia, yo te compro uno y juntos lo podemos fumar. Y me quedó, ¿qué? Me quitó la prohibición. Ahora nunca le dijo que sí, pero yo sabía que era malo. Mi papá nunca fumaba tampoco. Pero cuando fui al colegio, me acuerdo una vez, era de moda en nuestra época, que los chicos fumaron, ya no está tanto de moda, pero en nuestra época todo el mundo fumaba. Y me acuerdo una vez haberme, estaba en el recreo, tendría unos 15 años y de pronto estaba pasando por unos arbustos y encuentro a unas 15 chicas, todas así como agachadas, escondiéndose y fumando cigarrillos. Y una está con una cajetilla y me dice, Carla, ¿no quieres fumar una? Pero yo no tenía prohibido fumarlo. Pero justamente por eso, esto me libró y dije, ¡Ja, no! ¿Yo fumar? A ver, a ver, a ver. Yo soy una estromba y los estrombas no fumamos. Uno. Número dos, cada uno de ustedes saben que no deberían fumar. Ustedes saben que les hacen mal a sus dientes, su cabello, su piel, sus pulmones y todo lo demás. Así que piensen, ¿no? Pero también lo deberían de dejar. Y me fui. Y a una edad, yo no sentí ninguna presión social. Y les digo algo, mientras más fuerte es la identidad familiar, menos va a pesar la presión social. Y eso es importante. Es importante que demos a nuestros hijos las herramientas para poder decir no. Miren, la casa de mi papá me ofrece, no me lo prohíbe, pero yo sé que no es parte de los valores de la casa. Así que yo prefiero ser una estromba que ser uno más de ese grupito. Porque ese grupito yo voy a tener que seguir haciendo cosas para ser parte. Pero en mi casa yo siempre seré amada y aceptada por quien soy. Y puedo ser quien realmente soy. Allá afuera en esos grupitos tengo que hacer cosas para que me acepten y cada vez más cosas. Pero en mi casa me hablan tal y como soy. Y ese amor incondicional y esa aceptación incondicional es algo que hay que extender a nuestros hijos siempre. Me da mucha pena escuchar cuando escucho papás que solamente abrazan a sus hijos. O le dan besos a sus hijos. O le dicen te amo a sus hijos cuando se portan bien. Pero así no es Dios hermanos. El amor de Dios es incondicional. Eso significa que aun cuando nos portamos mal Dios nos sigue amando ¿verdad? Y ese mismo amor incondicional es el amor que debemos dar a nuestros hijos. Que ellos sepan aun cuando se portan mal nosotros los seguimos amando. ¿Habrá consecuencias? Sí. Uf consecuencias hay. Le podemos quitar el iPad. Le podemos quitar la salida. Le podemos dar si estos pequeños tastas. Pero nunca le vamos a quitar el amor. Ni nunca vamos a maldecirlos por portarse mal. Esas cosas tienen que ser siempre. Mira hay muchas más cosas que quisiera compartir. Pero quiero terminar con esta idea. Al final de este capítulo Jeremías 35. Dios le da una promesa singular a esta familia a las recabitas. Y en verso 19 del mismo capítulo dice. Por lo tanto esto dice el Señor de los ejércitos celestiales. Dios de Israel. Jonadab hijo de Rakab siempre tendrá descendientes que me sirven. Yo comencé esta charla tratando de darles una visión y pintarles un cuadro de qué es éxito. Qué es el éxito para nosotros. Y hay que un poco quebrantar una mentalidad que éxito es llegar a un nivel económico. Éxito es llegar a cierto nivel de estudios. Pero eso no es éxito. Éxito para mí hermanos es esto. Que cuando yo me vaya de esta tierra. Yo sé que siempre tendré descendientes que sirven a Dios. Tal vez siempre no tendremos grandes casas. Tal vez siempre no tendremos buenos autos. Tal vez muchas otras cosas van y vienen. Pero yo me voy a sentir un éxito. Si yo siempre tenga descendientes que sirven a Dios. En mis hermanos hay otra promesa en la Biblia. Es que si ponemos a Dios primero. El resto de estas cosas. Las cosas materiales vendrán por añadidura. Y otra vez les digo. Les cuento. Es verdad. En mi familia lo hemos vivido. Y no solamente cosas materiales. Aún lo más importante. Que salud y longevidad. ¿De qué nos sirve un buen auto si nos morimos mejor para poderlo desvultar? ¿De qué nos sirve una gran casa si nos duele la espalda o nos duele algo? La verdad las mejores bendiciones no se pueden comprar. Vienen de Dios. Así que. Quisiera terminar orando por ustedes y bendiciéndoles en esta mañana. Quisiera pedir que se pongan de pie. Si tienes cerca algún familiar, un esposo, un hijo, un padre. Puedes darles un abrazo. Y que oremos juntos. Como les decía al comienzo. Dios desea no solamente bendecirte a ti. Sino bendecir tu familia y tus generaciones. Y sé que de aquí sueño que de aquí salen grandes familias y linajes que sirven a Dios. Ya hay en esta iglesia tres generaciones, familias de tres generaciones que sirven a Dios. Aquí están las cabreras, sus padres comenzaron la iglesia. Y ahora la hija y la nieta están sirviendo a Dios. Y sé que es el plan de Dios que no solo tú seas bendecido. Sino que tus generaciones sean bendecidas. Antes de hacer esta oración, si hay algo en tu corazón como padre, como esposo. Que sabes que te has equivocado y aún no has pedido el perdón. Te quiero animar a que pidas perdón. A veces, yo sé que las antiguas generaciones nunca nos pedían perdón. Muchos de nosotros tuvimos padres que nos sirvieron mucho. Y jamás nos dijeron perdón de mi hija. Pero que tú y yo, hermanos, seamos diferentes. Que levantemos generaciones de padres más humildes. Que cuando nos equivocamos, pedimos perdón. Porque ese perdón, esa pequeña frase, perdóname, puede atraer tanta sanidad. Y a partir de esa sanidad, cada bendición que tú vas desatando, va construyendo una identidad y una bendición sobre sus hijos. Así que, cierren sus ojos, por favor. Hoy, Padre Celestial, invitamos tu presencia una vez más a este lugar. Hoy te pido que tu mano de bendición y protección descansa sobre cada familia. Te pido que traigas un manto de restauración a tantos corazones heridos y quebrantados. Te pido que podamos ser lo suficientemente humildes para pedir perdón y para perdonar. Porque sé que tú anhelas que las familias se llevan bien y que en casas hay amor y hay paz y todo el fruto del Espíritu Santo. Hoy te pido, Señor, te pedimos perdón por haberte fallado en las áreas que hemos fallado. Y hoy te invitamos, Espíritu Santo, a nuestras casas, a que tú seas el Espíritu que reina en nuestro hogar. Que no sea ni la violencia, que no sea la ira, que no sea las heridas, ni el orgullo, sino tú. Que tu paz descanse en nuestro hogar. Que tu sabiduría nos guía en cada paso, Dios. Y que tú nos ayudas a levantar, no solamente hijos que te sirven, sino generaciones que te siguen. En el nombre de Jesús oramos. Amén y Amén.